¡Suscríbete al canal! ¡Bandagal de segunda y viene hacia el plato! ¡El tiro viene también, pero llega tarde! ¡Anotó en carrera Villanueva! Yaret Oliva hacia el plato ¡Bajito el picheo! ¡Cuarta mala! ¡No importa lo que pase! ¡Vendrá otra rayita para el equipo de los... La primera rayita, mejor dicho, para el equipo de los Sultanes! ¡Otra base por bolas! ¡Y son tres de manera consecutiva! ¡David Trejo! ¡No hay aquí todavía claridad! ¡Roberto Valenzuela! ¡Uno de los mejores bateadores de la liga! ¡Rueda la bola! ¡Entre tercera y short pasa de hit! ¡Rápido ataca el jardinero! ¡Manda en el hombre al plato! ¡Viene el tiro! ¡Hay jugada! ¡Pero primero! Oliva pisa a la registradora ¡Con lanzamiento! ¡Aquí hace swing y eleva la bola! ¡La lleva por el lado izquierdo! ¡La pelota para atrás! ¡Va buscando a Villegas la bola! ¡Con las maletas! ¡En la puerta! ¡Va afuera! ¡Va la calle! ¡No siempre funciona la estrategia! ¡No siempre funciona la estrategia! ¡Trajeron a un zurdo! ¡Que los derechos le batean 2.90! ¡Y es el segundo cuadrangular! ¡Qué le traje! ¡El batazo elevado! ¡La está buscando el jardinero izquierdo! ¡A toda velocidad viene corriendo por ella! ¡Se detiene! ¡La iba a atrapar! ¡Y se le cayó la pelota! ¡Anotó en carrera! ¡Desde la intermedia! ¡Roberto Valenzuela! ¡Se confió! Riley de lado ¡Suelta hacia el plato! ¡Y sale un batazo a banda contraria! ¡La pelota va para atrás! ¡También va buscando el jardinero! ¡La bola para atrás! ¡Llega! ¡Y pegado a la pared! ¡Se quedó con ella! ¡Yaret Oliva! ¡Lo cambiaron a ese jardín! ¡Y ahí atrapó la pared! ¡Una bola y cero strike! ¡El rodado va al campo corto! ¡Valenzuela la tiene! ¡Vía 63 cayó el lado 27! ¡Y la serie ha cargado! ¡Se ha cargado hacia el lado de los Sultanes! ¡Con la victoria esta noche! ¡Seis carreras a cuatro!